CER-TV, East Panamá y Ministerio de Cultura presentan La Otra Mirada a IberoGum. Imagina, Pierre había escondido la copia original en un sótano en París. El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Nacional de Cine, en alianza con el IF Panamá, realizó una exhibición del documental Dios es una mujer, del cineasta suizo-panameño Andrés Peirot, en la comunidad de Ustupu, en Gunayala. Para el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Nacional de Cine, es un honor y un placer, gratificante el poder ser ese enlace para el fomento del cine panameño. Pero en esta ocasión traemos la historia de Dios es mujer por primera vez a la comunidad de Ustupu, donde se grabó por dos años, trayendo esa versión nueva del director Andrés Pillot. Para poder entender un poco la visión de Peirot, tenemos que remontarnos a 1975, donde Pierre Guizó, un reconocido antropólogo y cineasta que en 1962 había ganado un Oscar al Mejor Documental, Guizó convivió durante casi un año con los Gunas panameños, acompañado de su esposa, Kioca Kosaka, y su hija, Akiko. Fruto de esa experiencia, Guizó realizó el documental Iberogun, cuya traducción es Dios es una mujer, en el que refleja la sociedad matriarcal de los Gunas. Filmó todos los rituales, en particular los ritos femeninos de la comunidad y la vivencia de la comunidad. Y bueno, fue como una memoria cinematográfica, un documento único. Y él prometió regresar con las imágenes y cuando se fue nunca más se escuchó de él. Yo a Andrés lo conocí hace como más de 10 años atrás y en eso él estaba interesado como en contar una historia sobre algo sobre los Gunas, ¿no? Y yo en esa época había tenido acceso a un VHS de la película, que no se veía nada, no sé yo, pero me habían dicho que era de una película que se filmó en Ustupu en el año 75. Y yo le comenté eso, pues. Yo le comenté que la película, que no se había difundido, que la película estaba perdida. Y ahí fue como, me imagino que fue la chispa en sí. No sabemos dónde está, hay personas que piensan que se volvió millonario y que recorrió el mundo con esa película. Y otras personas que habían escuchado que un banco confiscó la cinta y que era imposible de encontrar. Entonces, a partir de ahí, al principio pienso que era un deseo de entender qué pasó y un deseo como de ir a buscar estas cintas perdidas. Y con el tiempo, esta nueva búsqueda se convertía en un documental. Casi 50 años después, a través del trabajo de Andrés Peyrot, el film es rescatado y exhibido en la comunidad de Ustupu. Esta actividad sirvió para contribuir a la nueva visión de su documental. Dios es mujer. Para mí, guardé este título porque es el título de la película original. Y para mí, la película original es como un personaje. Es el personaje principal de esta historia. Yo pienso que hay que ver la película para poder entender el nombre. Porque en sí discutimos mucho ese tema, Dios es mujer. Discutimos mucho. Y en la película se discute. Así que si una persona viene a esto, a polemizarme, a cuestionarme, yo creo que yo le invito a que vea la película. No es un matriarcado, pero sí hay una presencia muy fuerte, femenina y una importancia de las mujeres. Y espiritualmente sí se pueden decir muchas cosas. Lo que a él le inspiró el título es que los ritos son solamente para las mujeres. También la tierra está transmitida de madre a hija. Y en la familia, la figura que tiene más importancia o que toma las decisiones familiares sería más bien la abuela. Además, hay que resaltar que una de las invitadas especiales a la presentación de la película en Ustupu fue la embajadora de Francia en Panamá, Audet de Amorim. Me pienso que es una película muy importante para la historia, la historia de los Gunas, la historia de Panamá. Es por eso que Francia quisiera apoyar esta película. Tanto la película de los 50 años que la película de hoy. Porque para nosotros documentarios sobre la historia son muy importantes. Y esta historia es muy bela, es muy bonita. Entonces es algo que podemos mostrar. Hay que mencionar a Olodín, Chiari Arcia. Fue el enlace del documental de Guizó y el documental de Peirot. Este singular personaje sale en ambos. En uno como un jovencito veinteañero. Y en este último como un pintor de más de 70 años. La primera película que se filmó, yo participé. Inclusive actué, ¿no? Yo atendía a Pierre Quezó aquí, con Turpana. Tenía 22 años por ahí, ¿no? Yo soy pintor. Y más es una película que se filmó en 75 y mucha gente vieron a sus padres que ya se murieron. Entonces hay una gran diferencia. La danza es más original. O sea, aquí se ha perdido. Algunas ceremonias están perdiéndose. Pero en la película está grabado como recuerdo. Un documental sirve para educar al pueblo Kuna. Peirot incluye en su film la visión de una joven generación de gunas, que además son cineastas. Orgún Guagua y su hermano Duiren, ambos se convierten en las personas más adecuadas para contar esta historia. Hace como un año, un año y medio, presentamos la película del 75 acá. Y fue súper emocionante, ¿no? De poder, después de 50 años, regrese esa obra que fue hecho, digo, se filmó aquí. Es súper importante para la comunidad, ¿sabes? Es recibir esas imágenes y realmente ya a la gente no le importa cómo, quién lo construyó, cómo lo construyó. Y no, simplemente la imagen, las danzas, estas imágenes de sus abuelos, de sus tíos, de la gente que ya fallecieron, ¿me entiendes? Como que es súper importante. Certebe quiso dar cobertura a este importante evento, tanto por el rescate de la cinematografía panameña, así como resaltar la cultura y tradiciones del pueblo Kuna. Certebe quiso dar cobertura a este importante evento, tanto por el rescate de la cultura y tradición del pueblo Kuna. Nada soñado aquí en Panamá hacer cine, menos a los indígenas, a los dulces, hacer cine, agarrar una cámara, era como imposible. Imagina, Pierre había escondido la copia original en un sótano en París. Ese documento tiene que prevalecer a la eternidad, porque ahí fundamenta la dignidad del pueblo Kuna. Los niños necesitan... Las comunidades necesitan... Es como un desafío. Como ahora a nosotros nos toca. Los niños necesitan... Los niños necesitan... Son datos de un vistazo. Los niños necesitan... Son datos de un grilledό bite census... Los niños necesitan... Son datos de un grupo Kuna. Los niños necesitan... Gracias.